Hola a todos, soy Chet Noir Dior Savage Elixir Lanzamiento potente de este 2021 Aunque ya le he ido agarrando el gusto He de decir que de primeras no me gustó nada La salida se me hizo un poco caótica Golpetazo de especias, punzante Me recordó a ir por Marrakech Por el mercado de especias Y oler todas esas especias juntas Bueno, no sé si han estado alguna vez en Marrakech Yo tampoco, pero a eso me recuerdo Luego se va asentando Va quedando más dulzón He visto por ahí que tiene como la nota principal de la banda A mi me huele a patchouli Y a regalis, mucho regalis Esa mezcla con el patchouli Se me hace demasiado varonil Y no apta para menores de 30 años Incluso 40 años En líneas generales no me gustó mucho el perfume Así que decidí salir a la calle A ver que opinaban las mujeres Y no solo eso Dice que eligieran entre Dior Savage Elixir Y Andrés Croxatoman A las 3 de la tarde Me apliqué 3 sprays aquí de Andrés Y 3 sprays aquí del Elixir El resultado aquí lo tienen ¿Si te gusta? Huele dulce ¿Dulce? Sí Y a ver esta de aquí Es más fuerte En plan tipo más tirando para vainilla ¿Cuál te gusta más? Este ¿Este? Sí ¿Te gusta? Bueno No tanto No mucho No tanto A ver la otra Me ha gustado más la primera ¿La primera más? Sí ¿Por qué? Es como más La segunda es más de hombre mayor ¿Te gusta? Sí, a mí me gusta ¿Sí? Sí A ver la otra Esta la huelo menos Creo que me gusta más la primera Me gusta ¿Te gusta? Sí, a ver la otra Vamos con la otra Uf, no Me ha gustado más esta ¿Por qué no te gustó tanto la otra? Demasiado Dura ¿Dura? ¿Como de persona mayor quizá? Sí, un poco Baron Dandy Sí ¿Te gusta? Sí, bueno, no está mal Normalita Muy empalagosa ¿Empalagosa? Sí Ok, a ver la otra Uf, menos Bueno, no Me gusta más esta Mucho más esta Pero... Mucho más tampoco Pero me gusta más esta ¿Sí? ¿Por alguna razón esta que te... Esta súper perfume No me gusta nada Pero esta, bueno, no está mal Vale No está mal Si tuviese que regalar Regalaría esta Seguro ¿Sí te gusta? Sí Está muy bien esta Vamos con la otra Esta me gusta más ¿Sí? Sí, mucho más ¿Por alguna razón? Porque es más fuerte Me gusta más ¿Sí? ¿Sí te gusta? Ajá ¿Sí? Sí Vamos con la otra Ok ¿Cuál te gusta? Me gusta el lado derecho ¿La primera? Sí, la primera ¿Por alguna razón? No, simplemente me gustó más Y ya está El olor Sí Perfecto Vale ¿Te gusta? Quiero oler el otro Venga Me gusta más ese ¿La segunda? Sí Porque dirías que... El izquierdo Sí, porque tiene a lo mejor O sea, son dulces los dos Pero sí que es verdad que la nota final De este me gusta más que el... ¿Sí? Sí ¿Sí te gusta? Sí ¿Sí? A ver la otra Me gusta más la otra ¿La primera? Sí ¿Cuál está por aquí? Ah, pues me gusta ¿Te gusta? Mazo Sí, sí, está muy bien Mazo 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 Me gusta más la otra Esta tiene más olor que esta ¿Sí? Sí, huele más fuerte Sí Vamos a ver ¿Sí la huele? ¿Te gusta? Sí, bueno ¿Se huele poco? Es que huele como muy dulce En plan, para lo que es chico ¿Sí? Huele bastante dulce A ver la otra Ah, mira Esta me gusta más Es que huele como más varonil No sé Más Axe One Million ¿Te gusta? Sí Está bien A ver la otra ¿Te gusta? Está bien, ¿eh? El segundo ¿El segundo? ¿Te gusta? Eh, sí ¿Sí? A ver el segundo Este me gusta más ¿Sí? Sí, es más dulce Me gusta más Más dulce ¿Te gusta? Me gusta bastante este ¿Sí? Sí El segundo Se pone nerviosa A mí el primero ¿El primero? Sí ¿Alguna nota o algo así que te guste? Como madera ¿Sí? Algo así Muy bien Primero esta Vale ¿Te gusta? Sí, está bien Vamos No es lo mejor, pero está bien Ok Vamos con la segunda Me gusta más la segunda ¿La segunda? Sí ¿Por algo en especial o...? No sé, no te sabría explicar Esta ¿Te gusta? Sí, está bien ¿Sí? Vamos a ver la otra No sé, me gusta... No sé decirte Es que son... ¿Parecidas? Sí ¿Sí? Sí ¿Pero te gusta una más que la otra o...? La de este lado, la del derecho es más suave Y la otra es un pelín más fuerte ¿Y te gusta más la suave o la fuerte? A mí me gusta más normalmente la fuerte Pero... Sí Pero no se habría dicho Mójate, una u otra Yo creo que me gusta en esta ocasión la primera La primera Sí ¿Te gusta? Sí, me gusta Vamos con la segunda ¿Qué tal? ¿Cuál te gusta más? Esa ¿La primera? La primera me gusta más ¿Te moliste algo mejor? Sí, porque la otra es como más fuerte y esa es como más dulce, por decirlo así Muy bien Me gusta mucho más ¿Te gusta esa? Me gusta mucho ¿Sí? Vale, vamos con la otra No ¿No? No me gusta además Ni siquiera No es que más o menos, no me gusta, me gusta mucho la otra La primera, ¿te huele algo en especial? Me huele muy bien Y ya está Me huele muy bien Muy bien, pues muchas gracias Gracias Pues ya lo vieron, casi casi empate Las que preferían los olores un poquito más baroniles o dulces Eligieron Dior Sabá y Elixir Las que preferían frescos Andrés Croxato Lo más interesante es que después de estar todo el día grabando en las tomas de la noche Como pudieron ver, todavía podían oler tanto El Elixir como El Croxato Vale, no es un bismote, pero de ahí a lo que se está diciendo del perfume Conclusión Las compras a ciegas son lo que son ¿Quieres comprar un perfume caro? Primero, pruébalo